Hola, bienvenidos al segmento Salud y Fitness, yo soy Nami Guzmán. Es bien importante que antes de iniciar una actividad física, llenes tu tanque de gasolina. Y la gasolina es la comida, nada más que tienes que saber cuánto comer. Si te levantas a las 6 de la mañana y no tienes tiempo de desayunar, puedes comerte una fruta, tomarte un licuado o comerte una barrita de esas que te dan energías para poder aguantar el entrenamiento que vas a realizar. Si ya es más tarde y comes pesado, no te vas a comer un tortón y te vas a venir a entrenar a los 15 minutos. Tienes que esperarte de 2 a 3 horas y ya después si entrenas en la tarde te comes otra vez, puede ser una fruta o algo que te dé esa energía, puede ser proteína, puede ser otra barrita. El punto es que tu cuerpo necesita esa energía, esa gasolina para poder funcionar y completar el entrenamiento del día. Para mayor información en cómo hacerlo correctamente, debes de consultar a un nutriólogo o a un experto en salud. No entrenes sin haber comido antes.